Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo un vídeo que me apetece mucho ver Que son los tiros imposibles que llevamos desde 2019 en la escena profesional Ya sabéis, lo típico que dices Joder, back, ¿cómo ha hecho eso? Pues ese tipo de clip vamos a ver Así que estoy entusiasmado de ver si descubrimos spots nuevos o tiros que no teníamos ni idea que existían Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos tiros Let's go Y empezamos con el vídeo Por supuesto, el enlace del creador lo tenéis en la descripción Y aquí tenemos un NC Navi que juraría que ha ganado NC Ay, me acuerdo de esta jugada, tío Aquí recé porque Simple se hiciera esta jugada Y sabéis lo que pasa cuando Black reza, ¿no? Esto Pero la jugada en sí de Simple es buenísima No pudo carrilear Simple esa partida Me parece que esto se hizo más de 30 banzas Fue una auténtica locura Vale Tío, esto me da muchísima rabia Yo siempre que tiro meto tiros En la escalera se me van a tomar por culo Pero la gente parece que lo hace fácil, ¿no? Vale Uy, Dennis, uy, Dennis Uy, Dennis Ha matado El que estaba en el humo en Sai Se la acaba de cargar Ay, mira, female Que por cierto, en la dreja de Valencia vamos a tener evento female Me parece que es el único que hay De chicas Walvan Me parece que es la del equipo de Mimi Las del otro equipo estaban mirando a la cámara diciendo Acaba de pasar lo que acaba de pasar Disparar ahí Es muy bueno ese Walvan O sea, quita muchísima vida Y bueno Esto es lo que hacemos Kenny y yo Este tipo de Walvan Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hace el ecro Supongo que será el ecro Bueno, será JVW con el AWP Ese estilo random, tío Puto colgado Vale Vamos a ver, Jack Recuerdo que estos son clips que Solo en 2019, ¿vale? Que no son vídeos más antiguos Seguramente haga uno Al final de año Para que se hace la play Esta play no la he visto, ¿eh? Bueno No se han dejado con las ganas Seguramente al final de año Haga un vídeo Con los mejores clips de todo el año En este estilo ¿Qué? 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 No entiendo Eso es increíble ¿Qué? Está diciendo que no lo entiende ¿Qué polla se entiende eso, tío? Vamos a ver Me apetece que haga dos y algo A ver si hace dos y algo Bueno, este jugador es ruso Como sabéis Está ahora en Navi Vamos a ver qué tal se le va Wow Ni idea de esta jugada Vamos a ver Suben por apps Estás a los dos, supongo Amanec Muy vuelo Este busteo Uuuh What? Hostia, si me hacen eso A mí, hola Wow Wow Hostias De momento De lo que más me ha sorprendido Hay mucha gente Que se pone en infierno Los terroristas En ese bu... Aquí se hace una otra vez Vale Que se ponen ahí En banana Justo en la izquierda Donde estaban Se ponen busteados Y esperan a que vayas O sea Van a Esperar a RuseoDB Hacen eso Plateároslo con un compañero vuestro A que se hace al otro sin verlo Oh, no Oh, no Super joven el cabrón Muy, muy bueno Ahora, estoy disfrutando del vídeo La verdad es que Estoy viendo cosas que ni me esperaba Cuidado, se suicida Que está rojo Oh, no Estás pegado Pues le das De hecho es el ACSSBIT Esto ha sido hace menos de un mes O sea, ha sido hace muy, muy poquito Encima en un 13-15 Perdona No 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 Por cierto Si os gusta este tipo de vídeos Como siempre Reventad el botón de like ¿Qué? Perdona O sea Acaba de ir corriendo hacia el coche Hay un replay Por favor Quiero ver el replay Quiero ver el replay de eso Lo necesito ver Ah, bueno Y ahora el otro Bueno Y ahora el otro le responde Pero quiero un replay De lo que acaba de hacer En la cura Teid Es que lo necesito Por favor Bueno, pues nada Me deja con la piel En los labios Dos ¿Dos Gessot? Hostias Ahí Molombo hubiera dicho Que me han setado Veinte mil veces Es que han sido Dos tiros Dos Gessot Ahí tiene que tener El Wallbang Vamos Super visto Esto ya no digo nada A ver qué hace Tapsen Creo que aquí se hacía A todos Hostias Ese Wallbang Siempre lo intento Pero cuando están plantando Pero para matar Al de Toilet Nunca lo hago Porque tengo miedo Que me rusen Por todos lados En esa posición Es muy complicada No Por favor Dame Dame la repetición De eso No, no, no Pues la pongo yo Hombre No, no Lo tengo que ver de nuevo A ver Aquí Minuto 6 Hostia puta Loco Hostia puta ¿Qué es eso? Vértigo Que los humos No son muros La típica Que se suele decir Vamos a volando Liquid Se nota que son top 1 Aunque si Paul dice Castelli sigue siendo El mejor Yo creo que en eso No hay ningún tipo De dudas Pero el top 1 Mundial Es Liquid Que cuando lo dije Por Twitter La gente explotada Diciendo Black Que eres tontito Son el top 1 Del mundo Oh, esto es brutal Esto es brutal Esto lo puse En los clips De Twitch Es una locura Que Plosky está Bueno, la gente de España Lo conoce sobre todo Que está ahí Intentando clasificarse Para el minor Que ya está todo Preparándose Para el major Chavales Y esto también Lo vimos en los clips De Twitch Esto es muy Muy bueno Porque en esa posición Suele plantar mucha gente Porque Ahora la gente No planta tanto Detrás de Backside Porque el de puerta Te puede gualear La abre Aunque metas un humo Es entre comillas Fácil Si quieren plantar rápido Lo hacen así Hostias Ha habido como un lagazo O me ha parecido a mí Bueno, en fin Se lo va a llevar Ese, ¿no? ¡Wow! Bueno Pues que se parezca Con la diga La ir atravesando Podéis matar de un disparo Venga, crack Ahora vuelves Virtus.pro Que el otro día Ganó Movistar Raiders Esta posición es muy buena Para jugarla, ¿eh? Muy bueno O sea, yo pienso Que por timing Dice Voy a meter una manguera Ahí Y ya está Y que pase lo que tenga que pasar Bueno, queríes Ambos don, queríes ¿Qué puedes decir ante eso? ¿Qué puedes decir ante eso? Es el mejor Somos los mejores ¿Quién se va a llevar la hostia? ¿Quién se va a llevar la hostia? Ah, bueno ¡Ah, bueno! ¡Víjame la cara! ¡Víjame la cara! ¡Víjame la cara! ¡Vamos a ver! Hostia, hostia De cojón Y ahora metió un fleck Hacia abajo Hace abajo a la izquierda Bueno Pues un colateral Muy rico A través del humo Mirad esto Mirad esto Este Warband me lo sé Este Warband me lo sé Hay Warbands en overpass Que no tienen punto sentido Vosotros En los comentarios Decidme de corazón ¿Fixaríais esto o no? ¿Qué spot es ese ola? Yo esto Me suelo poner Antes me ponía mucho Ahora no tanto Muy de gratis Lo que me suelo hacer Y eso lo recomiendo mucho Es en la puerta Cuando evidentemente Sepáis que no hay nadie Esquiki Limpiar y volver Quedaros en la puerta Agachado Porque normalmente Los terroristas A la hora de limpiar Limpian forelift Limpian mbk Limpian quad Bueno este Warband Ya lo sabéis Pero no limpian La zona de puerta Porque evidentemente No se esperan Que haya nadie ahí Y en esa posición Yo me suelo hacer Varias dobles bajas O sea mínimo Una doble baja Si controla ese recoil Lo hace bien Lo puede estar Algún día a lo mejor Voy a hacer un vídeo Sobre spots Que a mi me funcionan Y que evidentemente A vosotros también Los deberían funcionar ¿Qué puede hacer? ¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso? Bueno Un oscope en la boca Pero esto no es tan back ¿No? O sea Bueno es un oscope Pues ya debemos estar acabando ¿No? Me parece que está En la última jugada Eso es brutal Eso es brutal Ni se le veía Pues nada chicos Aquí acaba el vídeo La verdad es que Súper contento Con la recopilación El tío se lo ha currado Y hemos visto jugadas Increíbles Decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestra favorita Y si también Las cosas que voy comentando Os ayudan a mejorar o no Así que nada Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Un montón Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!